¡Au! ¿Cómo es que fuiste tú a buscar el agua al tubo, Casilda? ¿Sabes qué? No quise despertar temprano, María Hoy la quiero tratar re suave Está cumpliendo sus 15 años, Rufina ¿De veras, Casilda? ¿15 años ya? Bueno, la mera verdad que en tantito tiempo ya ha dado el estirón Cuántas de que le llegó María del campo Cuando se le murió la madre, doña Casilda Pues, no tiene ni 5 años, Pedro ¿Y qué era? No levantaba ni tantito así del suelo ¿Y no va a haber guateque? Uy, con qué ojos, divina tuerta Bueno, por lo menos hoy no vas a ir al tiradero a pepenar la basura, ¿verdad? No, 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 Rufina, no Hoy le voy a dedicar el día enterito a mi hijada del alma A lo mejor no le dure otro cumpleaños más Cuando nada más se cobra el aluminio Los 10 kilos de antimonio La plata ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, hija, ya, ¡dispiértate! ¡Márbale! ¡Híjole, madrina! ¡Qué caché eres! ¿Cómo me despiertas con la reta suave en la que estaba yo soñando? Tienes que bañarte y vestirte para irnos a la iglesia del Padre Honorio. Hoy cumples 15 años y tienes que confesar y conmulgar. ¿A qué no sabes con qué estabas soñando? Pues no. Con mi fiesta de 15. Un guate que a todas margaritas con hartas cuatas, el bal y un chavo retecuerote que bailó conmigo. Mira que eres mi totera. ¿Cómo vas a soñar con tu fiesta de 15 si nunca has estado en ninguna? Ay, sí. Usted me ha contado cómo son. Y cuando las veía, cuando chambieba, ustedes sirvían en casa de ricos. Bueno, hoy también hay que darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Ah, madrinita, a ver, ¿quién nos ha dado? A ver, los riquillos tienen de todo ocio. Pero nosotros, pues, naranjas. ¡María! ¡No se hace deje! No te encorajines. Mi abacho y mi beso de mis 15, ¿eh? ¡Felicidades, mi hija! Y ya sabes, ¿eh? A partir de mañana, a estar muy seriecita. A dejar de ser una niña para ser una señorita. ¡Ay, sí, madrina! ¡Para poderme enamorar! ¡Mira, no! ¡Para enamorarte es muy pronto! Híjole, madrina. Qué padre sería que un chavo como del sueño se enamorara de mí. Aunque yo soy pobre. ¿Quién es un riquillo? Ya no te quiero. Quiero a otro. A otro. ¡Maldita! ¡Maldita! No tomes más, Luis Fernando. Necesito olvidar, hermano. Pretextos. Brenda destruyó mi vida, Vladimir. Ya, hombre, olvídate de Brenda. Otra mujer te la sacaría enseguida de la mente. ¡Enamórate! No, enamorarme nunca más. Cuando exista otra mujer en mi vida no será para quererla, sino para burlarme de ella. ¿Sabes qué, mija? Le voy a pedir al padre Honorio que consiga una casa para trabajar. ¿Qué pasó? ¿De sirvienta, madrinita? Sí. Es menos duro que de pepenadora, ¿no? Ah, no, pues sí. Si a lo mejor de sirvienta consigue un novio rico y galanzón que se case conmigo. Tú vives soñando, mi hijita. Híjole, madrina Casilda. Si el chavo del sueño que tuve se enamorara de mí. ¡Qué rechido! Ah, pero los ricos no nos quieren a los pobres. Ese muchacho no existe más que en tu sueño, María. No, madrina. Si es de carne y hueso. Si yo lo conozco. Oh, la neta, madrinita. Si vieras lo guapote que es, como centacucha. Elegantioso. Goliendo el rete bien. Además, debe de tener rete alta lana porque se carga un carrazo bien suavena. Es de los de Catego. ¿De dónde conoces tú un chavo así, María? De la iglesia del Padre Honorio. Si allá yo no he vicenteado, madrinita. Yo lo vi de rezando. Es re joven. Y me cae de perlas. Mira si lo tengo vicenteadito, madrina. Pero a la mina una mirada me ha echado. Nunca se ha fijado en mí. Nunca, madrina. Ay, virgencita. Ojalá me hagas el milagro con el chavo de la iglesia. El príncipe de mis sueños. Cuando estoy contigo, no me importa nada. Solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida. A un mundo divino, lleno de alegrías. Cuando estoy contigo, no me importa nada. Solo tu cariño, solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba. Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. Le di gracias a la vida, le di gracias al amor. Por estar contigo, contigo. Soy María, María la del barrio. Ay, ayúdame, Señor, a enmendar este pueblo. Ay, ay, cómo제가. Es morir. Ay, como quería.